Con ella si tuvo tiempo, a lo mejor no se fue depilada, pero se fue así con Anita, ahí sí tuvo tiempo, ahí andaban en la taquiza. Y dice, no te voy a envolver, sí, pero padrísimo, oye, qué gusto que se fue, ¿no? ¿Y les voy a decir una cosa? Me invitaron a ese día y no pude ir. ¡Yo soy muy famosa! ¡Está reata en la sopa! Andar de Jenny se pega, ¿verdad? Todos son mis amigos, todos son mis compadres. Pero mira, Anita no es tan amiga de Wendy, porque yo vi en el programa de hoy como Anita le tiró el perro a Nicola, yo no sé, yo no sé, pero ahí lo dejo al aire. No es que no se le responsabiliza. Oye, ya lo tuviste aquí, ¿y qué tal? Sí, o si le aplicas el paninazo a la Wendy. ¿Te echas, no? Es que está bien bonito, la verdad. Si te echas a México encima. No hombre, no hombre.